He vuelto con las ganas de hacer lo mejor que nunca Con las ansias del que llamas a quien ama Por disculpas ya me están saliendo ganas Y no pienso en el mañana Porque el hijo me acompaña de la cuna hasta la tumba Vámonos por partes que ahora vienen La secuela, la escritura es mi amante Y me hace feliz cuando quiera La abuela mora la pluma, la tinta moja este lienzo Y el orgasmo se formula cuando plasmo Nuevos versos, ya no pienso lo que digo Solo digo lo que pienso A veces me siento vivo y si vivo, lo siento Estamos por costumbre y la penumbra Al alumbro, conocemos el hambre Y nos vamos a comer el mundo El alivio es obtenido, lo que escribo no lo cambio Esto es efectivo, aunque trabajo sin horario Perdóname mamá por no ser lo que has querido Tú me diste la vida y el hip hop le dio sentido El rap dentro de mi vida como aire que respiras Profundo el aliento, no se habla de mentiras El flotase del corazón, unión con las barras Canciones que nunca paras Música única con estilo diferente Te activa y agiliza la mente Te ayudas a avanzar siempre de frente Porque escribes lo que sientes Liberación de sentimiento acumulado Un compañero donde hablas de tus días más nublados Un amión de amigos te siguen a tu lado Sentimiento acumulado que crece cada día Siempre camuflado de alegría fría Siempre es y será la vida Historia linda y positiva Historia triste y negativa Pero siempre dentro de ellas Una realidad muy fría Consejos que jamás olvidarías R.A.P. venimos a darte Conectar con tu mente Con este arte R.A.P. venimos a darte Conectar con tu mente Con este arte Es el rap que hoy nos tiene unidos Nos da ánimos cuando andamos decaídos Podemos expresar todo lo vivido Y me ha dado buenas aventuras Y en donde he ido Y sigo haciendo esto Plasmando en letras Inspirar por supuesto A que se fijen netas Sin poner pretexto Mejor dejo la respuesta El rap es instrumentos Y están las manos correctas Como Nemo el Capitán Las letras son el mar En el que me gusta aventurar Y viajar sobre un instrumental Pensamientos que expresar La vida es un prista Y nada puede salir mal El rap llegó a mi vida En un momento crítico Buscaba una salida Le abrí la puerta al hip hop Y ha sido difícil Me ayudó en un par de crisis Y sí, sí, insistí Sin dimitir mi Grisvin Sin ti Sentí lo débil de mí Perdí lo que ni Debi Mentí por ser imbécil Te digo que sin ser mí Mejor versión, tensión Me dio presión El subidón De no saber el que Ni cómo Ni cuándo Menos dónde Voy con el don De saber lo que se esconde Plasmo las ideas El corazón la responde Me guían el día a día Pretendía y no sabía Ignorante sabiduría Esperándome Perdonen Por ser un cobarde A veces llegando tarde Contando lo que invade Pa' decir que soy más grande El rap me dio motivos Amigos y con un par de Compartimos hermandad Con mi tinta y distinta sangre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!